Con la presencia de cerca de 500 jóvenes corredores venidos de distintas partes de la región, se realizó la quinta versión de la corrida escolar, la cual se enmarca dentro de la celebración del mes del olimpismo. El evento, organizado por la ilustre Municipalidad de Talcahuano, junto al Consejo Local de Deportes y Recreación, el Departamento de Educación Extrascolar y también el Departamento de Medio Ambiente, se realizó por primera vez frente al Domo del Casino Marina del Sol como una forma de aprovechar otros espacios de nuestra ciudad. A las 10.30 minutos se dio el inicio de la prueba atlética, que contó también con la participación de numerosos padres, que acompañaron a sus pequeños en las distancias de 1, 2,5 y 5 kilómetros. Bueno, esta corrida, la quinta corrida escolar, en conmemoración de lo que es el Día del Olimpismo, podemos hacer una evaluación bastante positiva. Hay que destacar que se inscribieron más de mil personas, más de mil niños y la participación de hoy día obviamente bajó un poco por las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, pero contamos igual alrededor de 400 niños, 450 los que vinieron a participar de esta corrida y se hace una evaluación bastante positiva porque a pesar de las condiciones del clima pudimos llevar a cabo el evento, yo creo que con excelentes resultados. Bueno, realmente independiente el tiempo, pero sé que hay mucho espíritu, hay mucho compromiso de parte de los profesores, de parte también de los establecimientos educacionales para poder participar. Ellos tienen claro, hay voluntad y disposición de saber que lo que ellos pueden realizar viene en beneficio de la salud, viene en beneficio de la convivencia y nos permite de alguna forma ver a nuestros niños participando y conviviendo con los demás. Bueno, el recorrido de hoy estuvo bonito, como siempre tenemos en Talcahuana y correr con lluvia ya le hace un buen ambiente, hubo harta convocatoria de alumnos también, que es bueno por parte de los liceos. Buena, buena y está bien que haga el colodir, que auspicia a los deportistas porque uno siempre busca corrida y en Talcahuana lo único que organiza es colodir y a veces la corrida milo, no es excelente. Mira, la idea de nosotros es promover el deporte desde lo más temprana edad, o sea, tenemos talleres para niños de primer año que son de psicomotricidad y también trabajos polideportivos y además de eso contamos con los talleres extraescolares que pertenecen a la LICSEP que nos permiten tener distintas talleres como atletismo, fútbol, varones y damas, entonces se pruebe mucho el deporte en el colegio. Durante la actividad también hubo paseos en kayak por el Canal y Farle, stand de muestras de reciclaje por parte del establecimiento educacional Aloncura y también otro stand de tenencia responsable de mascotas. Al cabo de la competencia se realizó la premiación de los primeros lugares y también se entregaron premios especiales para la delegación venida de más lejos, el cual fue para los niños de la ciudad de Lota y el premio a la escuela más numerosa se la llevaron los chicos del Colegio Los Lobos de Talcahuano.